¡Hola amiga Fashion! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero en este bendecido día todas se encuentren súper bien. Gracias por todo su apoyo y por estar aquí nuevamente. Hoy te voy a compartir la moda para este otoño-invierno 2022-2023. Si tú ya te estás preparando, actualizando tu guardarropa con las prendas que se vienen en tendencia para este otoño-invierno, es momento de que te inspires más. Aquí te voy a mostrar unas combinaciones de prendas o ropa muy esencial que deberás tener para esta temporada. Son combinaciones actualizadas para todas las tallas y también para todas las edades, utilizando las prendas más bonitas que las verás por todos lados en los colores más clásicos del otoño e invierno, que todas ya sabemos, que son el café, el blanco, entre otros tonos más muy lindos que van a favorecer nuestro tono de piel. Así que te voy a dejar con las ideas. Si te gustó dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!